Quiero sumarme a la felicitación porque los resultados de este primer simposio, de estos proyectos de desarrollo, es lo que nos hace constatar que buena parte del país se ha beneficiado por lo que Nidalgo ha sido. Es una aportación importante y sabremos que este modelo para poder detectar con oportunidad las participativas concretas de buena manera. Por ello no me queda más que estar agradeciendo los reconocimientos en la Secretaría por el trabajo que están haciendo aquí en Nidalgo. Tenemos muchos retos, pero yo sé que contamos con hombres y mujeres muy comprometidos y comprometidas con nuestro país y yo celebro que este tipo de eventos se puedan dar aquí en nuestro estado y que desde aquí podamos presentar una propuesta a todo nuestro país para lograr beneficios a nuestras niñas, a nuestros niños, pero que desde aquí podamos presentar una propuesta de alianzas de resultados en beneficio de la sociedad y como ustedes saben la salud, dejásemosle alianzas y ser un compromiso primordial para nuestro gobernador, el licenciado Francisco Herrera. Secretaría de Salud. Beneficios para que tú avances. Hidalgo. Tierra de Trabajo.